Hola amigos, les saluda Ernesto de la Torre. Hoy hablaremos acerca que ha reaparecido Simón el Mago. En el Libro de los Hechos, capítulo 8, nos habla de un hombre llamado Simón, que tenía engañada a la gente con su ilusionismo, con sus supersticiones. Y la gente pensaba que era un grande, que el poder de Dios ahí se manifestaba en él. Pero era una mentira y un engaño. Como hoy en la actualidad hay muchos pastores y ministros que en sus iglesias hay puro ilusionismo, emocionalismo y supersticiones y piensan que es el poder de Dios. Porque se caen al suelo, porque gritan, porque saltan, porque hacen cosas raras. Es un desorden, un desborde de emociones. Se mueve mucho la fantasía, superstición, el ilusionismo. Lo mismo que hacía Simón el Mago. El poder de Dios es para regenerar, transformar y llevar a la gente a vivir una vida justa y santa. Para eso es el poder de Dios. Dios no apoya la emoción, el ilusionismo, la mentira ni el engaño. Comparte.